pues continuamos haciendo un dibujo muy pero muy llamativo que sería un grano de arroz estamos en el método y en el rubro de los granos hagamos a un grano de arroz y hicimos este censo que sería una semilla del ermitaño ahora una semilla de arroz y eso es así igual en grande en grande tiene como que ligeramente esta parte como quebrada así nació así exactamente es así como si tú no estás bien el grano de arroz es así mi amigo exactamente es transparente translúcido el grano de arroz por de ellos un grano de arroz así de sencillo amigos esto es un grano de arroz puede ser un poquito más redondo por aquí pero y le damos sombra pero hacia abajo igual aquí como se mueve ahí está un grano de arroz por de ellos tarán vámonos con otro dale muchos likes